Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra transmisión de Isus México. Mi nombre es Jorge Arrañaga, ingeniero técnico de marketing para la área de sistemas. Y bueno, como saben, hoy es el último gran día de esta semana que ha estado transcurriendo aquí en México, que es la semana del hot sell, donde han existido increíbles ofertas. En verdad, sí he visto grandes ofertas en todo el mercado, especialmente en la parte de electrónica, de consumo y cómputo también. Y bueno, en este caso, el día de hoy, más que presentar las obras de un nuevo producto, es como mencionar algunas ofertas que yo creo relevantes para aquellas personas que están buscando que abra un equipo de cómputo o inclusive adquirir un teléfono celular. Entonces, rápidamente revisemos qué equipos son los que yo considero tan relevantes. Primero, la GX531. Ya he hecho videos de esta anteriormente, lo pueden revisar en nuestro historial de videos en Facebook. Es la laptop gamer más delgada del mundo con tarjeta de video RTX. En este caso, tienen una RTX 2080 con tecnología Max-Q de 8 GB de video. Tienen un procesador Core i7 de octava generación, 24 GB de almacenamiento, 24 GB de RAM, perdón, 512 GB de almacenamiento en estado sólido en BMI, lo más rápido que hay en el mercado. Les digo, su perfil súper delgado, que caracteriza la Zephyrus. Cuando tú la abres, la tapa inferior del chasis se abre para permitir un mayor flujo de aire y así puedas enfriar el monstruo de configuración que tiene basada en el procesador, la tarjeta de video, otros componentes. Trae muchísimas cosas extras. O sea, simplemente esto se me suena muy rápidamente. ¿Por qué tenía VRT Epic Games? Bueno, creo que estaba haciendo ahí una actualización. Dejen que lo cierre. Listo. Tenemos un panel de 15 pulgadas de 144 Hz, 3000 segundos de respuesta, con certificación Pantone en cuanto a calibración de color. Ideal para aquellos diseñadores, arquitectos que quieran un equipo, digo, es un equipo gamer, pero sus características dan para poder ocuparlo, para creación de contenido digital lo puedes hacer. Y ese panel sirve muchísimo para eso. El teclado que está en la parte inferior, el touchpad que se puede hacer touchpad normal o un teclado numérico. Ahí ya vean, con solo clic. Entonces, este equipo comúnmente sí es el tope de línea de ASUS. Es el equipo más canijo, como digo, en configuración y lo más delgado que hay en el mundo. Pero el costo comúnmente de este equipo es de 79,99. Y ahorita está trabajado en 63,99 en Liverpool. En Liverpool Online. Entonces, realmente es un súper descuentazo el que tiene este equipo. Aunado a que tú, obviamente, dependiendo del banco que tengas, recuerden que los bancos están regresando, abonando, creo que sobre el costo del producto que tú estás invirtiendo alrededor del 10 y hasta algunos hasta el 15% en bonificación. Consulten, no olviden consultar realmente lo que ponen los bancos y lo están colocando en todas sus páginas web, cómo aplican sus descuentos, etcétera. Pero como les digo, de 80, si lo cerramos a 64,000 pesos, es un gran descuento, aunado a lo que tú tal vez puedes bajar con el banco, ¿no? Y si lo quieres sacar a meses, pues imagínense. Entonces, un super equipazo a un increíble precio ahorita en el buen fin. Y es muy raro encontrar realmente este tipo de ofertas en equipos recién salidos al mercado. Es muy, muy difícil y pues bueno, en la semana de hot sell, lo tenemos. También tenemos para otras laptops, por ejemplo, a las SCAR 2, que son ya con RTX con 2070, prácticamente tenemos la configuración, este i7 octava generación, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento en VMI, más aparte un terabyte de mecánico, la RTX 2070 es de 8 GB de video. Esa está de 69,99 a 55,99 en Liverpool online. Entonces, como les digo, es un gran descuento. También tenemos la Hero 2, que es una RTX 2060. Esa está de 54,99 a 43,99. Entonces, como les digo, es un super descuentazo lo que estamos trayendo ahorita en muchísimos equipos. Y como les digo, súmenle todavía lo que falta de los bancos. Otro equipo que tengo aquí anotado es la UX 480, que es nuestra Zenbook, super delgada, que tiene, recuerden que el touchpad es una pantalla. También he hablado de este equipo. Está rebajada de 39,99 a 29,99. Entonces, super descuentazo en Liverpool online. Y este es algo único que no me esperaba. El ROG Phone. Lo acabamos de lanzar esta semana prácticamente al mercado. Ya lo pueden encontrar en Palacio de Hierro. Ahorita nada más está en exclusiva con ellos. El costo normal de este equipo es de 21,99. Ese es el precio de lanzamiento. Ahorita Palacio de Hierro le está poniendo un descuento. Está en 19,000 y cachito aproximadamente el teléfono. 19,799. Aunado a esto, si tú aplicas la promoción bancaria, este, digo, no puedo promocionar los bancos, pero simplemente mencioné uno con PVA Bancomer en Wallet. Te están dando el 15% con, este, de bonificación si lo compras mediante Wallet. Entonces, prácticamente lo puedes conseguir a precio de lanzamiento de 16,000 pesos. Está sumamente barato conseguir este teléfono ahora. Ahora sí en el Hot Sale. Y como les digo, acaba de salir y ya está en descuento en el Hot Sale. ¿Qué tiene este teléfono? No rápidamente para todas aquellas personas. Ya he hecho videos presentando el teléfono, pero rápidamente mencionemos Wacom 845, pero recuerden que se puede hacer overclock al teléfono. De los cuatro núcleos primarios corren a 2.8 GHz y se puede subir a 2.96 GHz. Lo otro interesante es la pantalla. Es una pantalla de 2160 x 1080 píxeles. AMOLED, HDR Mobile, y por si fuera poco es de 90 Hz, de tan solo un milisegundo de respuesta. Entonces, para cuando tú juegues, la jugabilidad de este juego, la jugabilidad en este teléfono, perdón, va a ser sumamente fluida debido a que tienes un mayor refresh rate en la pantalla. Entonces, juegos como Free Fire, Fortnite, Fortnite no, perdón, Fortnite no. Free Fire y PUBG ocupan este refresh rate de arriba de los 90 Hz. Si tu teléfono os da que, por supuesto, este da arriba de los 60 Hz. Pero, ¿qué pasa con Fortnite? Ahí me equivoqué porque Fortnite está capeado el juego a 30 cuadros, pero eso ya no es una cuestión del teléfono como tal o del hardware. Eso ya es una cuestión de software. Todos los teléfonos en Fortnite están capeados a 30 cuadros. Entonces, generalmente luego cuando me ha tocado experimentarlo, no en este teléfono, en todos los que lo he llegado a probar, que se ve como, no lento, pero se ve como cortado, es debido a eso de que tienes una pantalla genéticamente de 60 Hz y lo puedes correr al máximo a 30 cuadros. Es lo único que no llama la atención. Pero bueno, lo puedes correr tranquilamente aquí Fortnite, perfectamente viene a esos 30 cuadros sostenidos. Otra cosa interesante del teléfono, los Air Triggers, que es tener estos botones ultrasonicos que pueden simularte un L y un R en la pantalla. El poder, la voy a poder conectar en la parte inferior el cable, para que no te estés estorbando cuando estés jugando. ¿Qué otra cosa más? El sistema de enfriamiento que tiene el equipo. ¿Qué no ando a mencionar? Es que hay muchísimas cosas. Que viene incluido con su sistema de enfriamiento, su pequeño ventilador, que lo colocas. Te ayuda a bajar la temperatura superficial del equipo en 4.7 grados inferior en la parte superficial. Te ayuda a enfriar tus manos y eres de las personas que les suda las manos al jugar. Y pues bueno, tiene muchísimos beneficios este teléfono. Ya he hecho dos videos de este en Facebook y lo pueden verificar, checar para ver todas las características y prestaciones de este equipo. Pero como les digo, lo interesante entre todas las prestaciones es como les digo, ahorita es el costo. El costo de lanzamiento lo pueden llegar a conseguir hasta en $16,000 pesos. Por supuesto, verifiquen sus bancos, las promociones que te está dando el banco precisamente. Y pues bueno, es un excelente costo que ahorita tiene el ROG Phone en el momento de lanzamiento. Accesorios que tenemos para el ROG Phone, el case oficial de la marca para el ROG Phone, para proteger tu equipo. Y por supuesto el Game Genie, para controles, para tener este mejor control sobre tus juegos. Entonces, ahí se está perdiendo el... Ahí está. Se estaba perdiendo un poquito el enfoque en la cámara. Entonces, eso es prácticamente lo que les digo. Ahorita tenemos grandes ofertas en todos los productos. Yo también mencioné ROG, mencioné una Zenbook, mencioné el ROG Phone. Tenemos grandes descuentos alrededor de todos los retailers que hay en el mercado, llámese Liverpool, Palacio de Hierro, Best Buy, Sares, Office, etc. Tenemos muchísimas promociones ahorita en ASUS en este Hot Set. No olviden aprovecharlas. Y por último, antes de irme, mencioné la última promoción que está trayendo NVIDIA, precisamente ahorita en la compra de RTX. Y en este caso, en la compra de cualquier tarjeta de video RTX ASUS o en su defecto Notebooks ASUS que tengan tarjetas de video RTX a partir de la 2060, 2070, 2080, NVIDIA te va a estar regalando la oferta dura del 28 de mayo al 3 de septiembre el Wolfenstein Youngblood. Es más, me voy a ir rápido a su página. Ahí está. Entonces, les digo, en la compra de una tarjeta de video, repito, de escritorio, serie RTX o una Notebook, en su defecto, que tenga tarjetas de RTX, NVIDIA te está regalando el Wolfenstein Youngblood. Consulten aquí la página de NVIDIA para ver quiénes son los socios que aplican, precisamente dónde puedes comprar los equipos, cuáles son las condiciones de compra para canjear este código. En el caso de Notebooks, tengo entendido que por el momento es en Liverpool Online y en Palacio de Hierro Online. En la compra de una Notebook RTX ya puedes pedir que venga el Wolfenstein Youngblood. Este juego precisamente aprovecha las nuevas tecnologías de RTX ya que tiene reflejos con ray tracing, sombreados, iluminación global y DLCs. Asimismo, Ansel, todo ese tipo de tecnologías vienen con el Wolfenstein Youngblood. Y puedes disfrutarlo al máximo precisamente con, ahora sí que, Notebooks o equipos ASUS con tecnología RTX de NVIDIA. Y bueno, con eso termino de mencionar, ahora sí que fue más bien un video que en vez de mostrar equipos fue más como aprovechan las ofertas del Hot Sale, mencionan algunas y pues bueno, espero que haya sido de su agrado y más que nada muy informativo. Cualquier duda o pregunta que tengan no olviden dejarla en la parte de abajo. En un momento más se las voy a responder. Si les gustó el video denle like, si no ya saben qué hacer, síganos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, nos estamos viendo a la siguiente. Gracias por habernos acompañado. Chao.